Tengan todos muy buenos días. En este 10 de noviembre vamos a dar gracias a Dios por esa bendición que nos da de contemplar este nuevo amanecer, este nuevo día. Nos colocamos en sus manos, pedimos para que derrame su santo espíritu sobre nosotros, bendiga a nuestras familias, nuestros amigos. Esa institución, la Policía Metropolitana de Bagué, la Policía del Departamento del Tolima, emisora 100.0. Vamos a reflexionar en esa mañana en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos 1 y siguientes. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía una administradora a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y dijo, ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para él, ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerza, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando a uno a uno de los deudores de su amo y le dijo al primero, ¿cuánto debes a tu amo? Ese le respondió 100 barriles de aceite. Él dijo, toma tu recibo, aprisa siéntete y escriba 50. Luego dijo al otro, ¿y tú cuánto debes? Él dijo, 100 fanegas de trigo. Le dice, toma tu recibo y escribió 80. Y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Dios, palabra del Señor. Muy queridos hermanos, Dios nos da nuestra vida para que la administremos, es decir, para que sepamos llevar una vida agradándolo a Él. Nos pide para que no derrochemos las cosas que Él nos da, sino que vayamos preparando cada día nuestro camino para Dios. Administremos nuestra vida, nuestras cosas, a los demás, para presentar algo a nuestro Dios, que sea Él quien ilumine y bendiga la vida de todos nosotros y nos ayude siempre a ser hijos de la luz, a ser hijos que amen a nuestro Dios.